Esto es Sin Filtro, Radio Show, Capuno y P4.5. Bueno, atención país, eh, y queremos utilizar en este momento, aprovechar más bien, sería el término, la sinceridad de nuestros oyentes, y es que los señores Edward Familia y Tommy Castillo tienen una especie de análisis ranking en la tarde de hoy, y es un poco despiadado. No. Yo de entrada considero que es un poco despiadado, ya que el ranking es analizando algunas figuras del entretenimiento, gente que está en la industria, que están trabajando, pero no están. Pero no están. ¿Qué significa que no están, Edward? O sea, están, pero no están. Es muy sencillo, tienen un tiempo en la industria, dígase presentadoras de televisión, eh, humoristas, presentadores de televisión, animadores, y artista, dígase merenguero, salsero, urbano, bachatero, que tienen un tiempo en el mercado, o en los medios, que están, pero nadie se acuerda de ellos. Entonces, esto se trata de eso, de los que están, pero no están. O sea, hay gente que tú la ves en el medio, que está en el medio desde hace mucho tiempo, y tú los ves en los canales, los ves en entrevistas, los ves en todos los sitios, pero que todavía la gente no los reconoce, no los recuerda. No, pero es otra cosa. No, 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 que la gente no se acuerda de ellos. O sea, es que tú estás. Que no reconozca una cosa. Es que tú estás. No es distinto a lo que está explicando Edward. No. Edward dice que son gente que está en la industria. Pero nadie se acuerda de ellos. Se encuentran tan desgastados. Exacto. Si se quiere. Es un susto ahora mismo. Que están, pero no están. Es que oye, 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 que tú tienes mucho tiempo en los medios de comunicación. Vamos a definir el concepto. Escúchame. Vamos a ver. Mucho tiempo en los medios de comunicación. Ajá. Estás trabajando como locutor, recetador, alo, anyway, hasta músicos, pero que la gente todavía no te registra, no te reconoce. Es que tú estás, pero no estás. Ok. O sea, estás en el medio, pero no eres, todavía no eres nadie para la gente. Bueno. No existe para la gente. Están, pero no están. Vamos a comenzar con el primero. Vamos a comenzar en la casa. Vaquero. No, espérate. Ya, bloc. Espérate, espérate. Tienes que explicarme. Es muy sencillo. Vaquero está, pero no está. Exacto. Está en la industria. Está tocando, toca una fiesta una vez al mes, pero nadie se acuerda de él. Vaquero toca una fiesta una vez al mes. Yo lo sigo en las redes. Va careto. Quizás no publique todas las actividades que hace. Escúchate, Edu, que existen actividades privadas, que muchas veces. Ah, pero es toda la que la vaca privada. No, porque muchas veces hasta el cliente quiere privacidad. Como monstruos. Yo llego a un artista y dice, por favor, no, no, no me publiquen, no me publiquen en itinerario ni nada de eso. Y tú ayudas a la gente como de lugar. No, pero es verdad, pero Eduard dice que vaquero está y no está. No está. ¿Seguro? Claro que sí, cien por ciento. Siendo uno de los pilares del género. Lo fue en un momento. Y con calidad del tipo. Sí, claro que sí, pero comenzó a hacer música para él. Adiós, mi amor. Y está, habla solo. Lo he visto en los sitios como que ya. En serio. Y lo voy manejando un día hablando solo. Va a chocar. Dice que está yendo al mismo médico que el poeta. Ah. Sí. Tomy, uno que está, pero no está. Una que está, pero no está. Una. Una que está, pero no está, es Yandra Fermín. Tiene cuarenta años en la, en los medios de comunicación. Bájale. Y todavía, cálmate, mi amor. No, bájale. Cálmate, mi amor. Y Andra Fermín, cuarenta años en los medios de comunicación desde que era chamaquita, creció y la gente se la olvidó. Ella se ha mantenido, eh, desde que nació hasta hoy. Que ya. Sin embargo, es una de las figuras más clean de, de mayor valoración en la industria. ¿En cuál? Si aquí viene una multinacional, un producto, un producto de mercado internacional y va a buscar una imagen de marca. Ella es una de las que piensa. ¿Por qué? ¿Por qué su imagen no está relacionada con nada? ¿Y por qué todavía no la negativo? No la han puesto en esto que tú estás hablando ahora. ¿En qué? Una marca internacional, una marca importantísima. Le he visto. Oye, pregúntale a la gente en la calle. ¿Quién es Iandra Fermín? A la gente, eh, con muñecos en la calle. Vete pa'l conde. Van a decir, ¿Quién? No van a saber. Iandra. Sin embargo, tú preguntas por Sandra Berrocal, que que Iandra es un millón de veces mejor que ella. Más preparada que ella. No vale. La gente conoce, sí, señor. Y la gente conoce a Sandra. Ahí Andra, ¿no? Por gris. Porque está, pero no está. No popularidad. No sé qué. Ángel, papá. Tiene mucho que ver también con las plataformas. Ángel. Ángel. Eso es lo que falta en mucha gente. Ángel. Figuras que están, pero no están, Eduard. Dafne Guzmán. Sí, señor. ¿Está de calle todavía? Está maltratando, está maltratando. No está maltratando. Mujeres muy queridas por nosotros. Y mira que es una mujer exquisita. Sí, claro. Buena comunicadora. Tiene su programa de calle con Dafne. Todavía. Los fines de semana, claro, por teleantillas. ¿A qué hora? O telesistema. Oye. Más o menos, Dafne tiene en los medios, ¿cuántos años en los medios? Veinte años. Sí, algo más. Sí. Más de 90 años. Dafne es fundadora, si no mal no tengo entendido, de Ame, Canal 47. Esa camada de jóvenes. Ah, pues tiene 30 años, entonces, en los medios. Da pena que la kit sea más popular que ella y más conocida que ella. ¿Quién es la kit? Un pájaro de 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 Babel de Mao. Un gordito que está en las redes sociales. Es más popular que que Dafne. Que cualquiera, ¿eh? Sin embargo, el target de público al que llega a Dafne no se acerca a ninguna de esos populares. Pero ¿Quién carajo va a buscar a a esta muchacha, Dafne, cuando cuando ella esté en pantalla? Nadie va a querer verla. Dime tú. Es que es magia, mi hermano. Yo hice. Magia. Yo hice una transmisión especial anunciando lo nominado premio soberano y me tocó con ella el año pasado. Eh, una comunicadora exquisita. Ajá. Una muchacha muy disciplinada. ¿Y de qué te sirve? Se prepara cuando va a hacer un compromiso, un trabajo. Dafne es de lo mejor que tiene el país. Pero ¿de qué te sirve a ti ser muy preparado cuando, o sea, en los medios de comunicación, cuando viene un agente, un bruto, un casi analfabeta como Harry, y es popular? Porque Harry tiene, mira, carisma. Harry tiene ángel. Creo que le falta mucha de ella. Están muy, ok, se ocupan de prepararse. Van a una escuela, se preparan, son las, o sea, una mujer es preparadísima para la comunicación. Pero, ¿y la magia y el ángel para cuándo? Bueno, eso se trabaja. Se trabaja. Tiene treinta años en los medios, mi amor, y aún no ha trabajado nada. Vamos a escuchar algunas opiniones del público antes de continuar con este ranking de los que están, pero no están. Lo hacemos a través del cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro. Pueden interactuar con nosotros también a través del WhatsApp, que es el ocho cero nueve cinco cuatro dos once diecisiete. Déjame, déjame ver que los que. Aló, buenas. Aló. Dale pa'lante. Esa Daphne, Daphne es brillante. Recuerden que ella hacía las entrevistas a muchos actores en inglés, incluso, ella es bilingüe. Estrella. Estrella. El target de la república de esas mujeres es muy elevado, por lo general, se casan, viven cómodas, y no tienen que estar dando tantas cosas. Está bien, pero una cosa, ahora apórtame uno que no es que está, pero no está, porque ya das de nada más de más. Uno que está, pero no está. Ajá, ajá, de aquí a las siete, más o menos. Bueno, Charmin Díaz, por ejemplo. Charmin Díaz, no, pero Charmin no está. Ahí está. Charmin no está. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos explicando? Gente que estén vigentes en los medios. Bueno, como que estén pasando. Exactamente. Si ya mencionó a Vaquerón, entonces Charmin cabe también, ¿eh? Está, pero no está. Claro. Aló, buenas. ¿Cómo están ustedes, buenas tardes? Dale pa'lante. Yo quiero preguntarle algo a Bernie, a Tommy Castillo. Ajá. Oye, pero, ¿con cuál es de los padres del medio que te lleva bien? ¿Por qué tú has tomado el dinero? Está bien, pero ese no es el último. ¿Con qué te vas de los pájaros? Con ninguno. Con Sanchi, con Sócrates, con Ale Macía, con los finos, ¿por qué? Oye, y con la mincha. Aló, buenas. Ni la conozco siquiera. Aló, buenas. Ni la conozco siquiera. Aló, buenas. Tiene el pelo bueno ahora. Aló. Este que llamó el pájaro. Seguramente, porque preocupada porque yo no le hablan a otras pájaras. Una cosecha. Aló. Ella se siente agredida. Aludida. Dime, güey, lo que están, pero no están. Enrique Cuelli. Diablo, si lo no, no. Enrique ha batido esa guata, como tú te imaginas. Yo conozco a Enrique desde que se la buscaba en Bávaro, loco, y Enrique todavía no la ha pegado. Que se la buscaba en Bávaro. No la ha pegado, cara. Como animador. No, como un muchachón grandote, moreno, grandote para las gringas. Ese muchacho todavía no la ha pegado, loco. Todavía me ha trabajado en programas. Buen tipo. En programas espectaculares como como el de María Cela. El de María Cela, el de Milagro, y nada pasa con ese muchacho. Él está en qué chévere, saber. Sí. Ay, qué chévere. Y estuvo en un prime bueno del programa conectado también. Mira, incluso yo conozco a Enrique Cuelli desde que era blanco. O sea, yo tengo un tiempo tratando. Aló, buenas. Dale pa'lante. Robert, pero no estoy escuchando la licuadora ahí. ¿Qué es lo que él dice? Aló, buenas. Te voy a mencionar a mi hermano. Pero de boca tu sonido. Oíte, Robert. Vamos a ver, creativamente. Tres que notan. Mamola, ese no está. Está y no está. Masa, ese está y no está. ¿Cuál más te puedo decir? Samuel Mata, es otro que está y no está. Ya. Os robó ahora ustedes que no son tres. Sí, señor, perfectamente. Nada más me acordaba de Masa. Estaban en mi lista ellos todos. Vamos a escuchar algunas notas de voz. Saludos, 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 tocayo. Activo, activo, aquí de la capital. Yo te voy a decir uno, tú tenías una visita ayer de uno que está, pero que no está. El hombre ahora se ha dedicado a publicar los tapones de la Jacobo. No sé si es el que vive en uno de esos edificios, Ciudad Real, un asunto de eso. Pero el hombre toda la mañana, casi toda la mañana, se dedica a publicar los tapones de la Jacobo. Dile patrano que por más que él se revoltee y más brinque, para resolver ese tapón, hay que cambiar la ruta y quitar todos esos carros del medio. No, no, pero ya, 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 tranquilo ahí. Pero sí está, pero no está, es verdad. Pero va a regresar. Aquí en el, me apunta mi amigo Salvador Almonte, el rubio Charlie. Diablo 5. Tiene 30 años. 30. En la televisión. Ah, ok. No, de edad, tiene 52 años. Pero Charlie tiene una propuesta. Ay, tú, tú quieres salvar a la gente. Tú quieres salvar a la gente, ¿no? Tú eres un retenso. Hay que reconocer al rubio Charlie, la permanencia. Oye bien. Sí. La permanencia. Charlie ha permanecido en la industria. Sí, porque hay gente necia. No, entonces, el permanecer en la industria, Charlie tiene su programa ahí. ¿A qué hora? Y él está a los domingos de dos, al mediodía, de dos a tres. Pero hay que tener muy poco amor propio. ¿Pero qué es lo que digo de Charlie? Para permanecer sin ser nadie. No, pero perdón, hablando de serio, ¿qué es lo que digo de Rubio Charlie? La gente va, gente viene, tiene ahí como 12 años, 10 años. ¿Y de qué le sirvo yo? Vive de eso. Vive de eso. Mira, a Rubio Charlie le han cambiado más. Señores, no es fácil. Escucho mi voz. A Rubio Charlie le han cambiado más los horarios en ese canal que los vuelo en invierno ahí. No, 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 él tiene un horario. Ahí está mi hermano Gerald, lo vi a Gerald el otro día ahí, no sé si era de invitado, Rubio Charlie ahí. Le brinda tremendo aporte. Tal para cual, mi amor. Y mira, Gerald tiene muchas ideas, ojalá que reviva al pobre Rubio. Gerald, no sé si era como invitado que estaba ese día. Vi un cortecito con Gerald ahí. Donde quiera que Gerald te hace tremendos aportes. Él vuelve para acá. Hacen un jugo divino. Él vuelve para acá. Pero a mí qué me importa, puede venir ahora mismo. Buenas tardes, buenas tardes. Tuesca, Tuesca. Tuesca, Tuesca. Tuesca, Tuesca. Tuesca, Tuesca. Tuesca, Tuesca. Tuesca, Tuesca. Pero otra vez, ¿y qué? Saludo hermano, buenas tardes. Yo también te voy a uno cuantos de... De algunos que están y no están. Pachulí. De telemicro. Se está... Y como que no está. Tori Pascual Pachulí. No me acordaba de eso. De un actor famoso, ¿eh? Ay, mi amor. Bueno, hizo Sanky Panky 1. Tú te vas a llevar de eso. No, hizo Sanky Panky 1 también. No, no, no. Y como viste... Y tiene una incidencia en el cine de Puerto Rico. Ah, eso sí. Sí, eso sí. Hay gente aquí como Correa. Que Correa aquí. La gente lo ve y se va a seguir Correa. Tú ve a Correa, va a seguir Correa. Él mismo se va a seguir. Pero Correa es una realidad en Puerto Rico. Sí, es una realidad, sí. Sí, es verdad, es verdad. Hay que dársela. Si tú lo vistes, está bien. No, es en serio. Aló, buenas. Ajá, claro. Aló, lo voy a decir. Uno, que yo creo que es el último de una generación. Margaro. Nicolás Díaz Margaro. Margaro, mucho talento. Es verdad, mucho talento. ¿Me escriben aquí de León de Osoria? No, no creo. No, León de... León de es una realidad. León de está ahí. Sí, eso es verdad. Es bueno, León. Él es una realidad. Lo que pasa es que en Instagram lo cajetean mucho. Pero es muy bueno. Pero lo cajetean porque él se quiere tirar el peo mal con todo el mundo. Y él no tiene para eso. Pero es bueno. Diablo. Por eso. Qué listado, hermano. Dame. Mira, me dice... Una mega tuya. Me dice... Me dice la monja que la beba... No, pero es de la industria entera. La beba roja. Tiene unos días aquí. Mira, te voy a mandar el listado. Mándamelo. Te lo voy a mandar al chat. Dale. Mándamelo. Para que tú y Eduardo lo compartan. ¿Oy tú? No, no, no. Te lo estoy diciendo porque es que mandaron unos nombres ahí. Que lo que pasa es que si yo entonces lo leo... Hay un nombre que no puedo mencionar porque él está relacionado. No. Sexualmente y económicamente. Ya están ahí. Si usted tiene paquetico. Ahí está. Déjame ver. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! 4724494. ¡Aló, buenas! Gente que están, pero no están. Dale. ¡Aló! Y qué, qué, qué es. Y esto es radio. Espérate. Me lo llevé ahí. Déjame escuchar esta penúltima nota de voz. O sea, yo le iba a decir varios y se me quedó la nota en el aire. Pero el otro es el Rubio Charly. Díganme ustedes, Rubio Charly. Bueno, ya, ya, ya. Se va a comer vivo Rubio Charly. Aquí en la lista que mandaron, esa lista está perfecta. Está perfecta. Y esto es verdad. Y aunque ustedes quieran defender a gente aquí, esto es imposible. Aquí tenemos a Evelina Rodríguez. Evelina Rodríguez ha hecho de todo. Una estrella. Cine. Televisión. Ha hecho de todo para pegarse y todavía no lo ha logrado. Y está trabajando, ¿eh? Pero no ha logrado todavía llegar a la gente. Ella ya la ha pegado. Ella en otra vía. No es popular. Sí, mira, ella tiene su programa en otra vía. Pero yo vi a Evelina, no sé si todavía labora para esta empresa televisiva. En Caridian TV. Ahí. Haciendo las entrevistas. Sí. Poca gente tiene la capacidad de entrevistar como esa muchacha. Sí. Es muy bueno. Prende la atención. Sí. De verdad, Evelina Rodríguez. Y poca gente tiene el ángel y la magia para llegar al pueblo. ¡Ah, es otra cosa! ¡Ah! Esto es lo más importante, bebé. ¡Quiema! Esto es lo más importante, bebé. Danely Veras. ¿Qué es lo que quieren que Danely haga? Que se pegue. Figura central de Tremo de Tremo. Pero si llega a la 10, es figura central. No, no, no. La ponen en el centro de las mujeres. Sí, ahí la ponen en el centro. Nada más hay. De las figuras centrales de ese programa. Pero no es popular. ¡Ay, que tú quieres! No es popular. Que sea popular. Está hablando de eso. Que está, pero no está. También. Esa mujer está en ese programa donde está Sandra, donde está Carmen y Jenny. Y ella no existe ahí en ese grupo. Sigue, sigue. Y Brenda Sánchez también. Sigue, sigue. No está ahí, Brenda. ¿Quién mata ahí? Está, pero no está. En ese listado. Aquí también tenemos a Paloma Almonte. El problema de este Paloma Almonte. Sábado Extraordinario. Que yo no sé quién es Paloma Almonte. Sábado Extraordinario. Paloma Almonte. Pero vean acá, Agrippino. ¿Va a dónde? Es de las mujeres con más gracia. Con más gracia. Esa es la que, esa es de todas. La que menos está es esa. Porque ni yo la conozco, tampoco que tú la conoces. Oye, bien. ¿La conoces tú? No, perdón. No, perdón. No, perdón. Paloma. Subió conmigo en la fiesta del telemicron el 31 de diciembre. Tiene gran cosa. Oye, tiene. Y se cambió la ropa seis veces. Pero para qué. La única que usó seis vestuarios distintos. Con peinado distinto. No salió en distinto. Y además de gastar dinero, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? De aprovecharse la plataforma. Cuando la choma de Jari salió con una sola ropa y todo el mundo la recuerda. Y ella no. Y con un saco de Ale, porque el de no le cerraba. ¿De quién? Era de Ale el saco. ¿De no le cerraba? ¿Quién más? Me dijo, me compliqué. A ver, aquí hay más gente. Espérate, aquí hay más gente que me mandó una amiga mía. Aquí dice, José Guillermo Cortines. Diablo, sí, loco. Memo. Hasta telenovela. Para imagen de marca. Puede ser imagen del demonio, Robert Sánchez. No estamos hablando de eso. Hablamos de que está, pero no está. Oye, está, pero no está. Y hay una gente que tú hasta le tienes cariño a ese hombre. Pero es que no ha llegado a la gente. ¿Quién más? Saludo para Kenny Valdés. Aquí dice. Lisa Blanco, la mujer de Joel López. No es buena, no es buena. ¿Y qué es lo que usted quiere que le haga? No es que no, es que no tiene que hacer nada, Robert. No tiene que hacer nada. En poco tiempo en el medio. Tiene pocos años. Tiene como cinco o seis años. No menos. Sí, sí, no. Como cinco o seis años, sí, sí. ¿No está en aquí, se habla español? Sí, sí. Y está en la plataforma de cervecería. Claro, claro. Hay que ponerla a ella. Y hace el trabajo. ¿Y qué es lo que usted tiene que haga? Es que presente el soberano. Bueno, es que no es eso, Robert. Tú puedes presentar. Sí, sí. Vamos a presentar a quien quiera, es que no es popular. La gente no la conoce. Me dicen aquí, Wilson Sue también. Exactamente. Wilson Sue también. Talentoso, ¿viste? Claro. Saludos para José Ángel. Aquí van a comentar. Talentoso para él. Todo lo que reporte el libro. Julio Clemente. Julio Clemente. Ah, no, espérate. Julio Clemente es el animador del show del mediodía. Exacto. Nominado a premio soberano. Es un tipo creativo, en broma y en serio. ¡Dim nombre, qué fuerte! Sí. Ok, entonces. Se desrisa, ¿sigue? ¿Qué hacemos con Julio? ¿Qué es lo que ustedes quieren que haga? No, no. Yo no quiero que haga nada, porque ese tipo de gente, tú no quieres ni siquiera verla. Sigue. No te interesa verla en ningún sitio. Eh, Oscar Carrasquillo. Un comediante gordo. Oye, está complicado. No, no. Antes era gordo. Se hizo a la barra. Un moreno. Buen tipo, ¿eh? Ajá. Es de los actores dominicanos que más películas ha participado actualmente. Sí, que menos ha cobrado también. Ay, el pobre. Sí, es muy bueno, Carrasquillo. Luis José Germán. ¿El gordo? El gordo. El ex gordo. Bueno, está ahí. ¿A dónde? Él es una especie de cariño a la rauri. Como que la gente lo busca, la ponen en todos los sitios, pero no gusta a la masa. Él es así. Ay, Dios mío. Diferente a Irving. ¿Quién más? Él es así. Y aquí tenemos a Denise Peña. Ay, ay. Ay, cuidado. Venga acá, pero mira. Ahora vi que más VIP en su revista impresa. Denise estuvo ahí como figura central. Sí. Demostrando su cuerpazo. Tiene muchísimo talento. Tiene gracia. Es figura de la opción 13.vaina. ¿Qué es lo que usted quiere que Denise haga? Puedes venir tú, Oviedo, el marido de ella, su compañera de trabajo, y ponerla ahí, ponerla ahí de frente y decir, mira, ella es popular. Y eso es mentira. A Denise Peña no la conoce ni su mamá. Y tú me excusas. No hablo de talento, eh. ¿Y por qué te debo de excusar? No, porque tú estás defendiendo a él. No, estoy diciendo. Puede estar en Univision, mi hermano. Se lo va a mandar bien. Y si no tiene gracia, no va para ningún sitio. Se lo va a mandar bien. Porque el talento es diferente a Ángel. Ángel. A José Ángel Morbán. Este pájaro tiene mucho ángel, eh. De la... Ella es... Tiene más ángel que el resto. Denise. Porque a él es un gris y a él es otro gris. Es bueno. ¿Y Lelidad? Lelidad existe. Lelidad ni ese renglón va. Ella en el renglón de curtillas se queda ahí. Dale ese último editado a Edward. Ahora para que lo lea Edward. Ese último. Sí, Edward, que coja también. Toma él así porque desde que fui yo. Déjame escuchar esa nota de voz. ¿Tú estás por el mando a Robert? Lo quedo lo voy ensayando. Enviar una nota de voz aquí. Déjame escucharle, espérate. Ahí, ahí, ahí. Me da hasta mí. Robert. ¡Mua! Pero hasta cuándo, tío, pero... Y no, vuelves a poner esta cosa que tú pones siempre y me voy del programa. No, 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 espérate. Me voy del... Oye. Espérate que los míos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver con el editado. Vamos a ver con el editado. Por aquí dice Sheila. Sheila Acevedo. Bien. ¿Qué dice Sheila? Está en telemicro todavía. ¿Qué dice? Nada. Tú dices, por aquí dice Sheila. ¿Qué dice ella? No. Tú pones como nervioso, ¿oíste? No. Lo que pasa es que son éste. Yo señalo. Que uno como que protege. No, que yo hago así. Es una cosa. Ayuda a probar. Una cosa. ¿Qué pasó con Sheila? ¿Me mencionaron a Sheila ahí? Sí. ¿Qué pasó? Ella está en telemicro, no está todavía. No, Sheila tiene su programa que se llama... Ruta Urbana. Eh, que ella cambia el nombre. Caminando a las cinco. Tiene un programa de radio, que es muy bueno. ¿A qué hora, a qué hora hay? En las tardes. ¿En qué emisora? Eh... Ok, seguimos. Rumba. Tiene tanto... Ella es jurado, aquí está el español también. Puede ser diario de jurado. ¿Qué importa, mi compadre? Sí, sigue. Ya se vencía el tiempo. Brenda Sánchez. ¿Y qué tiene que Brenda? Buena, Brenda Sánchez. Es directora del teatro. Claro. No está. Y fue candidata. No está. Sí. Fue candidata a diputada. Puede ser presidenta, no está. Una viejita que se ve muy bien. ¿Quién más? Julio Clemente, ya lo dijimos. Francisco Vázquez. No, cuidado. Francisco Vázquez de Santiago. Está. Él está en los medios. No. Es un buen comunicador, es buena persona. Pero, mi hermano... Es... De la figura de Sibao, mejor posicionada comercialmente. La cara, la cara. Pero, perdón. Es una Tayota. Pero para... No tiene gusto. Para ilustrar al público. No tiene gusto. Imagen de marcas. Cuando existe una plataforma que hay cuarto para el Sibao Francisco. Sí, es así. Fue presentado de Soberano aquí. Pero puede ser el hijo de San Diego Medina. Hablamos de otra cosa. Hablamos de que está, pero no está. Ok, está trabajando. Dos más quedas. No llega. Wendy Vargas. Pobre Wendy. ¿Tú te acuerdas de Robert Deyer? No, Wendy, amiga mía. Sí, no, claro, toda. Además que, Wendy y yo tenemos algo en común. Y es que somos... Tenemos pasión por los animales y eso. ¡Yamile Vardes! ¡Ay, muy buena! Oye, Yamile Vardes. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Tú hubo un accidente? No, no, no. Dios la libre. Estoy santísimo, muchacho. Dios la libre. No, que está en los medios. Está en una planta. Está en Telemico. Que ese era su sueño. Llegar a Telemico. Un programa de Telemico. Y presentar los shows allá en el... La despedida de Telemico. Ay, estuvo allá. Ese era su sueño. Ella logró su sueño, pero ella no ha hecho nada. O sea, ella todavía... Ella era figura de QTB después que se fue... Que votaron a Yosel. Pero QTB no lo venía. ¿Joel López? No. ¿Te estás moviendo, loco? No, no. Yosel Hernández. Yosel Hernández. Ah, sí, eso mismo. Para mí lo mismo. No, no. Para mí lo mismo. Son buenos los dos. Muy buenos. Muy buenos. Ya, vamos a dejarlo ahí. Cuando yo me confundo con un nombre, porque esa gente no existe. No, ya, vamos a dejarlo ahí. Es que no existe esa gente. ¿Para dónde es que tú quieres que lo dejemos ahí? ¿Quién es de la cara a Tavera? No, no sé quién es de la cara a Tavera. No sé quién es de la cara a Tavera. Oye, ¿quién es de la cara a Tavera? ¿Quién es de la cara a Tavera? También mencionaron a Nelfa Nuñez. Son unos frecos. ¿Quién es Nelfa Nuñez? Tú la conoces, Nelfa. Dime, ¿quién es? Una de las voces más bellas de La Vega. Ah, de... Nelfa Trella. De La Vega. Ella, ella es co-conductora del Pachá. Sí. Ah, sí, Nelfa. Ella vino aquí al programa. Sí, sí, claro que sí. Nelfa es una muchacha muy talentosa. Oye, es muy talentosa. Pero eso no basta. ¿Y quién es lo que tú quieres? Al Ángel. Oye, al lado del Pachá no brillan una bomba atómica. ¿Y tú te das cuenta con la gente que esto que tienen Ángel, cuando tú pones en las redes sociales una foto con esa gente? Aquí vamos a ver que se mella en este bloque. Comenta y dan like. Hay gente que tú pones ahí y nadie lo mira siquiera. Me mandaron una. Dímelo. Lady Álvarez. Aquí las cosas nos las pasamos por el filtro. Esto es Infiltro. Radio Show. K1 24.5.